¿Cuál fue nuestro texto, niños? Porque nada es un sitio para todos Tus canciones son los que creen Una vez más, vamos a contar tres Porque nada es un sitio para todos Tus canciones son los que creen ¿De quién hablamos el día de hoy? ¿De Zacarías y qué más? ¿Su esposa? Elizabeth ¿Cómo se llamaba? ¿Quién dio las buenas nuevas a Zacarías? El ángel, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando Zacarías no creyó? Se quedó un mundo ¿Quién visitó a Elizabeth antes que naciera? ¿El bebé? María María ¿Cómo se va a llamar el bebé de Elizabeth? Juan Juan, el bautista, ¿verdad? Ok, ¿cuándo él pudo recuperar su voz? Cuando nació el bebé Ok, vamos a cantar Alabaré Alabaré Pasamos nuestro hermanito Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Palo del número Palo del número de los delirios Y todos alababarán al Señor Y unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababarán al Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Amén